La Dirección Nacional de Control de Drogas, con la coordinación del Ministerio Público y el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, apresaron a un hombre de nacionalidad colombiana cuando pretendía introducir al país más de seis kilos de cocaína. El extranjero fue detenido en el área de aduanas del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia de Alta Gracia, tras llegar en un vuelo procedente de Colombia. Oficiales de la DNCD, miembros del Ministerio Público y agentes de seguridad destacadas en la terminal, requisaron el equipaje del colombiano, en cuyo interior encontraron seis láminas de cocaína adheridas a un chaleco, cuyo peso preliminar fue de 6.43 kilogramos. El extranjero está siendo entregado a la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia de Alta Gracia. Las autoridades siguen ampliando los operativos de interdicción en contra del narcotráfico en todo el territorio nacional. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!